Hola Yesenia, permíteme dedicarte unas lindas canciones con mucho amor de parte de Fernando Dice así Vale más un gran amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy feliz contigo Vales mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es que te amo Y me amas Para siempre Muchas felicidades Muchas felicidades Yesenia, Fernando Hoy en su aniversario Que vive el amor Por supuesto que sí Venga Vale más un gran amor Que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Hoy sé que el llanto sirvió La verdad es que te amo Y me amas Para siempre Para siempre Para siempre Y que viva el amor, por supuesto que sí, feliz aniversario para ustedes dos chicos, muchísimas felicidades, que vengan muchísimos, muchísimos años más de felicidad, para que sigan compartiendo gratos y bellísimos momentos. Esta siguiente canción es muy linda, es del señor Miguel Bosé, y te la dedico de cena. Espero que te guste, feliz aniversario, venga. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. La, 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 la. Porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte a leer un ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré aunque ya no estés presente Ay, la, 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 la Seguirá siendo costumbre, te amaré Al caer de cada noche te amaré Aunque sea sin luna llena te amaré Aunque queden pocos restos en señal de lo que fue Seguirá cerca y muy dentro te amaré Te amaré, te amaré, te amaré a golpe de recuerdo Te amaré, te amaré hasta el último momento La, 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 la A pesar de todo siempre te amaré Yesenia Kevara Una linda serenata Que están cumpliendo un aniversario Que están celebrando su aniversario Muchísimas felicidades Oye, y que Dios le siga dando Muchísimos, muchísimos años más Pues de linda, bonita relación Más bien yo quisiera Por supuesto que sí Dedicarles pues Las tradicionales Felicidades ya que estamos en una serenata virtual Y al mero mero estilo mexicano Esto que suena dice así Venga, muchísimas felicidades Hoy es su aniversario ¡Echale! ¡Venga! ¡Felicidades! 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 En este día Para los dos Para Fernando Yesenia Mira Que tengan dicha Y toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva todo el cariño El sentimiento en un cantar ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Claro que sí! Mira ¡Felicidades! Hoy Hoy es su aniversario ¡Claro que sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y que Dios Les siga dando Muchísimos años más De eterna felicidad ¡Claro! ¡Felicidades! 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 Con mucho amor De parte de Fernando De Fernando Les ama Un gran amigo Que me pide Pues que te dedique Unas lindas cancioncitas Por ser una fecha Muy especial Él me dice Que está eternamente Agradecido con Dios De haberte conocido De haberte puesto En su camino Y que con un beso Nunca será suficiente Para demostrarte Todo el amor Que él siente Hacia ti Que no Le es suficiente Un corazón Para amarte Le faltarían muchos Para demostrar Todo el cariño Amor Y respeto Que él siente Hacia ti Te ama demasiado Así que Bueno chicos Muchísimas felicidades En este día Un aniversario Un aniversario más Que Dios Les venga Dando Muchísimas bendiciones Que llene el corazón Tuyo El de Fernando De mucha paz Armonía Amor Y por supuesto Que sí Que se sigan cumpliendo Todos Sus más profundos Y sinceros deseos En pareja Éxitos En todos los aspectos De su vida Para ambos Laboral Familiar Amoroso Amical Y que pues Por supuesto Dicha para ustedes Hoy Mañana Y siempre Muchísimas gracias Y conmigo será Hasta una próxima oportunidad